Si, lo que yo sé, es a un pie, el mar de ventos y consigo, los caminar hacia la flora, el placer a muerte. Ya, y la, y la, y la, sus consensos. Ya, y la, y la, y la, y la, si los miembros no lo hacían. Esa, te salve me hagan su alma. Dume ser bien, en la visión se dif dan Pass you in, y son menos du Denn. Todo la voz no queda más. Si, los han hecho el walucano. Yo confiaré, No te haré, no te harás, hasta luego de acá Y yo me quedo, eso no, pero no va a haber risicado Cuando me quedo, como se va a ser, se contó en mi acción No hay vida, no hay Nos vemos en el pasado con tu nombre Sin vida, perdón Lo cual te faltan No, no crees В, ya son de Y me haces por mis ojos Tu penses en verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!